Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en estos momentos y en estos días, las lluvias han provocado caos vehicular en el Distrito Federal, sobre todo a esta hora en las noches. Precisamente por esto me estoy enlazando con mi compañero Fren Arguelles, el estar sobre periférico en el cruce con Barranca del Muerto, una de las zonas más caóticas de la ciudad. Adelante Fren, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, buenas noches. Lluvia, encharcamientos e inundaciones forman parte del panorama en los últimos días, en las últimas horas, en las principales calles y avenidas del Distrito Federal. A lo largo de este martes, los puntos más afectados se registraron en la zona norte, delegación Gustavo Amadero, en la zona oriente, delegación Iztacalco, delegación Iztapalapa, en la zona sur, delegación Tlalpan, delegación Coyoacán y también en el perímetro de la delegación Magdalena Ocontreras. Es donde más se ha registrado esta lluvia intensa a lo largo de este martes. Y las lluvias, Paco, están programadas que van a continuar a lo largo de esta noche, parte de la madrugada y para el día de mañana, miércoles, por lo cual tenemos la mejor recomendación, estar muy al pendiente del aviso por parte de las autoridades, pero sobre todo, esta noche quiero hacer una petición muy especial a nuestro amable auditorio de Cadena 3 Noticias, de estar muy al pendiente del cárcamo de la coladera más cercana a su casa, que siempre se mantenga limpia, que no genere un tapón para de esta forma evitar encharcamientos e inundaciones en el predio, en la zona más cercana a nuestro domicilio. A esta hora de la noche continúa cayendo una lluvia, una ligera llovizna en gran parte de la capital, Paco. Muy bien, pues hay que estar pendientes, porque el día de ayer, incluso Efrén se tuvo que cerrar la parte de abajo del periférico, e incluso también el segundo piso, no obstante los carriles de cobro estuvieron abiertos a todo el tránsito vehicular, ¿verdad? Es una de las medidas que ha tomado el gobierno del Distrito Federal en cuanto llegan a lluvias y genera encharcamientos e inundaciones en la parte baja del anillo periférico. De inmediato, Paco, abren las plumas para dejar a los automovilistas ingresar al segundo piso del anillo periférico y de esta forma tratar de agilizar los severos conflictos vehiculares que se han registrado en los últimos días en las calles de la capital. ¿Cómo sientas la lluvia el día de hoy, Efrén? Para todos aquellos que estén tratando de trasladarse, no sea de la zona de Polanco, de una zona más al norte de la capital, ya sea de Satélite, de Neucalpan, hacia el sur de la ciudad, ¿cómo está la lluvia en este momento? Durante gran parte de la tarde se registró lluvia intensa, Paco, pero a esta hora tenemos excelentes noticias. Únicamente es una ligera llovizna que no genera severos conflictos vehiculares e incluso el anillo periférico que es la principal arteria en el Distrito Federal a esta hora ya presenta buen avance vehicular. Para aquellas personas que van del perímetro de Polanco hacia la zona sur, hacia el perímetro de Insurgentes, se pueden incorporar sin ningún problema, pero reiteramos, es necesario estar muy al pendiente de las recomendaciones por parte de las autoridades, Paco. Muy bien, Efrén, te lo agradezco mucho. Gracias. Buenas noches. Seguimos trabajando. Buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.